...de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la bienvenida, como siempre, al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Me van a permitir que, antes de comenzar el acto, les pida un minuto de silencio por el que fuera presidente de nuestro Gobierno y artífice de la transición, don Adolfo Suárez. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Gracias. Gracias. En primer lugar, por supuesto, también queremos dar nuestras condolencias por el fallecimiento de quien fuera presidente de España, don Adolfo Suárez. Y, bueno, pensábamos también pedir algo, pero ya los organizadores han hecho el homenaje debido. Bueno, yo voy a tratar de concentrar de concentrar mi exposición en hablar sobre cómo veo la realidad de América Latina en términos de integración. Darles alguna información general sobre el petrocaribe, que yo creo que es en esta gira europea una de las cosas que más ha llamado la atención. Un poco no hay el conocimiento adecuado de qué es eso. Y, bueno, ahí se simplifica o no. No se conoce bien. Y en ese sentido ha sido muy productiva esta visita para eso. Y por qué ALBA y Petrocaribe ahora juntos. Y después, quizás en la parte de las preguntas, pues estaríamos abiertos a cualquier comentario o pregunta de estos temas y también de temas de la política en nuestros países, incluyendo mi país de origen Venezuela. Bueno, si yo les pidiera que ustedes cerraran los ojos un instante y se colocaran en el año 94, es decir, hace 20 años, se celebraba en la ciudad de Miami la primera Cumbre de las Américas. En esa Cumbre de las Américas se oficializó en una reunión de alto nivel presidencial el famoso Consenso de Washington, que consistía básicamente en la adopción de una concepción económica que, para darle, por razones explicativas, llamaríamos la visión neoliberal, que significaba el énfasis fundamental en la inversión desde el punto de vista del Estado, un retiro del Estado, un proceso de libertad comercial paulatino. En términos de la democracia, se hablaba de una democracia representativa, pero también se aceptaba que era una democracia que tenía que ser consensuada y controlada por élites, entre las cuales estaban los partidos, pero ahora había otros actores, actores empresariales, actores de los medios y la llamada sociedad civil. Y bueno, la promesa un poco era que no se iban a aceptar dictaduras militares del viejo cuño. Bueno, eso fue en el año 94. El presidente Clinton, recuerdo que el presidente venezolano en esa oportunidad era el doctor Rafael Caldera, un demócrata cristiano de la vieja guardia, e incluso para muchos de estos políticos de la otra generación en América Latina, era difícil aceptar este modelo liberal porque ellos habían sido formados básicamente en unos modelos distintos, tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana, que eran las organizaciones que habían mantenido, digamos, el poder político. Bueno, ustedes abren esos ojos, los cierran los ojos, los vuelven a abrir en el 2014 y pueden encontrarse que hubo una reunión en La Habana, Cuba, la cumbre de la CELAC en Cuba, no en otro país, que había una reunión de países latinoamericanos entre ellos sin actores externos, que la agenda social se asumía de una manera completamente distinta y basta ver lo que fue el documento final de la CELAC y es un documento que retoma mucho de lo que fue la crítica social precisamente al modelo liberal, univaliberal que existía. Por primera vez vemos nosotros en 50 años que no hay ningún país latinoamericano que directamente hostigue a la República de Cuba, por ejemplo. De hecho, la cumbre de las Américas que se había celebrado un año antes en Colombia fue producto de una larga negociación. Esa cumbre no tuvo documento conclusivo porque más allá de las diferencias ideológicas que existían y que existen no había la nueva visión que uno siente en América Latina es que queremos estar todos y que no podemos permitir que se excluya algún miembro. Por eso es tan importante esa reunión de la CELAC que se dio en Cuba recientemente y que creo que nos da un poco la visión de unos nuevos tiempos en América Latina. Yo diría que mi primera reflexión que tuve la oportunidad de hacerla en España en el breve tiempo que estuve representando a mi país Venezuela aquí era que América Latina cambió. Decía yo con franqueza algunos compañeros de los partidos políticos como el del PSOE o el Partido Popular que bueno que cuando quizás iban a Venezuela no se encontraban con los interlocutores que ya ellos tenían porque en los países andinos al menos hubo una transformación política radical, total en cuanto a los actores políticos que están sobre la escena y que yo llamaba la atención en el sentido de que era necesario establecer esos diálogos, esas comunicaciones. Hay otras fuerzas políticas en España que han hecho un esfuerzo mayor o que por razones de la identidad ideológica como Izquierda Unida por ejemplo han tenido mayor relación allá. Pero no se trataba en todo caso de tomar yo ninguna posición frente a mis preferencias ideológicas sino ver la visión de América Latina y de mi país en ese caso Venezuela con relación a España. Entonces yo creo que ese es el primer elemento. En 20 años del 94 al 2014 hay una transformación de América Latina. Hay nuevos liderazgos, hay un debate intenso, se reafirman una serie de principios de la soberanía, la independencia, la agenda social se incorporó en el discurso político de manera determinante incluso en los gobiernos que uno podría llamar de centro o de centro derecha. Hay una revitalización de la política, hay unos niveles de participación que jamás pensábamos nosotros que se podían hacer. En los países andinos del ALBA por ejemplo la cantidad de gente que se registró en las elecciones es gigantesca. Incluso yo creo que uno de los programas más importantes que se hizo contra la exclusión era darle identidad a los ciudadanos. Porque lo que pasaba es que muchos ciudadanos no tenían identidad. No tenían documento de identidad, en consecuencia no participaban en elecciones, por ejemplo. Ahora, si eso pasó en esos 20 años, en el 2004 se reúnen en La Habana, Cuba, el presidente Castro y el presidente Chávez. Y dicen, bueno, que es necesario tomar alguna acción porque no se trata solo de criticar el neoliberalismo sino hay que plantear alguna alternativa. Y surge el ALBA como un conjunto de principios y de compromisos que firman dos gobiernos y dos líderes. Dos líderes que, más allá de la diferencia que se pueda tener con ellos, nadie duda la proyección de esos liderazgos. Y un liderazgo, expresión de un tiempo más largo hacia atrás y un liderazgo más nuevo, más joven, que era el liderazgo del presidente Chávez. Bueno, eso que originalmente se vio hasta como motivo de risa, eso de crear una organización que se llama el ALBA, la forma de hacerlo como una cosa flexible. Bueno, generó ese tipo de cosas, pero hoy en día no hay duda alguna, y así es reconocido, no solo que es una institución que representa un grupo de países muy importante, sino que en algunos temas sociales, de soberanía, de recursos naturales, de lo social y de la integración latinoamericana, ha jugado un papel determinante. Estando en la CELAC, me preguntaban algunos que si nos sentíamos mal, porque entonces había una organización como la CELAC y nosotros estábamos en el ALBA, y le decían no todo lo contrario. Lo que se planteó en el origen es que si queríamos tener una integración de toda la América Latina y el Caribe, tenía que ser lo suficientemente amplia para que todos estuvieran adentro, y que se trataba de cómo tener una organización que pudiera dar unidad en la diversidad. Entonces, yo creo que es una organización que puede decir que ha tenido éxito, bueno, que ayudó a mover los acontecimientos en estos nuevos tiempos, y bueno, que está ahí como un grupo de países progresistas que democráticamente y con respeto plantean su posición política progresista en un marco mucho más amplio. Afortunadamente, la América Latina, como les digo, se movió, no digamos a la izquierda o a la derecha, no lo simplifiquemos quizás de esa manera. O no, no simplificarlo, pero quizás eso genera un tipo de reacción. No, lo importante es la agenda, y la agenda de los temas finalmente. Y en la agenda de los temas claramente hay una reafirmación de la soberanía, de la independencia, de lo social, de la inmensa deuda social, de que si queremos nosotros tener estabilidad entre nosotros mismos, tenemos que integrarnos, y si queremos tener peso en el mundo, tenemos que integrarnos. Solo para darles un detalle de la CELAC. Ahora tenemos los acontecimientos en Europa, en el Medio Oriente. Bueno, la CELAC, uno de los elementos determinantes en su declaración es el consenso y el compromiso de todos nosotros para hacer de América Latina y el Caribe una zona de paz. Yo, cuando estaba como embajador en los Estados Unidos, con frecuencia le decía a mis interlocutores norteamericanos que la ventaja que tenía el petróleo venezolano es que no había que tener una flota ahí para proteger la seguridad del petróleo venezolano que iba a los Estados Unidos. Y que, bueno, en otras partes del mundo necesitaban tener una fuerza militar considerable que alguien paga para proteger eso. Era como un poco para decirle la situación de América Latina. Creo que hemos avanzado muchísimo en la resolución de los conflictos, en la ayuda, en la generación de confianza a nivel de la región. Tenemos todavía temas pendientes para el desarrollo de la confianza en otros, al interior de algunos de los países nuestros, y no solo los de Alhambra. Muchos otros países. Nuestro queridísimo Colombia es un país que vive, ha vivido en una situación bien difícil, ¿no? Y ustedes saben que Colombia y Venezuela ocurre lo que ocurre en los hermanos siamese. Que si usted tiene un dolor en un dedo, el otro tiene un dolor en un dedo de la mano. Porque son dos países que están absolutamente conectados desde abajo. Otra de las organizaciones que se ha creado es UNASUR. Y yo creo que los cambios en los países andinos han sido determinantes para el UNASUR. Yo adelanto una hipótesis, un planteamiento que han hecho otros, y es que parte de las dificultades para la integración suramericana eran los países andinos. Porque los países andinos fueron los países que más asumieron el modelo neoliberal. Y siempre pusieron obstáculos a la integración suramericana. Y hoy en día vemos unos países andinos que han jugado un papel muy importante con sus peculiaridades en la integración suramericana. Entonces, eso es lo que yo veo con relación al ALBA y a los nuevos modelos de integración. Yo sé que es un planteamiento a veces difícil. Cuando uno viene de América Latina quieren que uno hable de los asuntos de los países. Y se pueden hablar. Pero yo creo que no se puede dejar de ver esta visión global. Porque es una realidad. Y porque es la expresión del nuevo tiempo. Y yo... Siempre se juega la idea de que nos aislemos unos a otros. Entonces se trata de aislar un gobierno o porque es de derecha o porque es de izquierda o lo que sea. Y yo creo que ya esos niveles de que la política esté basada en separarnos o tratar de aislar a unos no es así. Ese fue el caso, por ejemplo, de Venezuela durante mucho tiempo. Yo lo viví en los Estados Unidos hasta que la gente se dio cuenta o empezó a darse cuenta, lo sensato, de que somos parte de América Latina, de que no somos un accidente. Luego, la situación de Petrocaribe. Yo no sé por qué en realidad nosotros habíamos tenido tanto recelo para hablar más abiertamente de Petrocaribe. Y uno cuando llega a estas posiciones uno empieza a decir, ¿será que hay alguna razón política para no hacerlo? Pero después que me puse a buscar encontré que no había ninguna razón especial. Yo quiero darle algunos datos de Petrocaribe. Petrocaribe es un acuerdo, una alianza firmada entre países. Y empezó en el 2005, es decir, tiene nueve años. Así como el ALBA hoy está cumpliendo diez años, en diciembre del 2014 cumple diez años y esperemos que los embajadores del ALBA en España y Petrocaribe hagan un acto muy importante aquí. Empezó en el 2005. De 2005 hasta el 2013 se han entregado 260 millones de barriles de petróleo o productos. Eso ha significado una factura de 24 mil millones de dólares. Y de esos 24 mil millones de dólares, 12 mil millones de dólares han sido entregados en facturas a largo plazo que se dan en unas condiciones muy especiales. 25 años para pagar, los dos primeros años son años muertos, no se pagan ni interés ni capital, y el interés de esa deuda es del 2%. Yo no creo que haya habido en los últimos años un modelo de cooperación con los países que tenga esas características. Cuando uno ve, y ahí están los datos, el crecimiento económico y el índice de desarrollo humano, para decir solamente dos, vemos que en los años de la crisis, es decir, en los que nos interesan a nosotros desde 2004 hasta ahorita, las economías de todos los países del ALBA y Petrocaribe han crecido. Los tamaños de la economía al final son 25% mayores en todos, en algunos mucho más. Y el índice de desarrollo humano no ha dejado de crecer en el momento en donde precisamente el mundo ha estado sometido a gigantescas crisis del capitalismo, la crisis financiera, el subprime, todas las crisis que hemos vivido. ¿Cómo empezó esto de Petrocaribe? Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno en el 98 empezamos a trabajar para mejorar los precios. precios justos, nosotros hablábamos de precios justos. A mí me tocó en el ministerio firmar contratos, no contratos, sino uno tiene que firmar en el ministerio las regalías de barriles que nosotros vendíamos a 5 dólares por barril en Venezuela. Eso llevó a que el país tuvo que la corporación, había que endeudarla para pagar dividendos. O sea, ¿qué compañía se endeuda para pagarle dividendos a sus accionistas? Como una locura, ¿no? Bueno, pero empezaron a subir los precios. Y empezaron todos los países de América Latina y del Caribe, sobre todo los más débiles, a llamar y a decir, bueno, está bien, muy bien que ustedes busquen unos precios justos para su materia prima. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Estamos siendo directamente afectados y somos economías que tenemos ciertos problemas. Entonces, desde el primer momento se planteó que para nosotros es una decisión política que tenía un alto contenido humano y de solidaridad buscar un mecanismo que permitiera amortiguar el impacto que podrían significar niveles de precios en economías más pequeñas. Y esa fue una decisión. Por supuesto, ustedes imaginarán que en el esquema neoliberal que nos planteaban, eso era imposible hacerlo, pues. Porque era como contradecir, bueno, el esquema, pues. Y recuerdo, estoy viendo ahorita al embajador Morodo, que siempre me hacía un chiste o una cosa que me llamaba a mí la atención, que él decía que se hablaba mucho de los mercados, los mercados, ¿no? Y él decía que por qué no vamos a visitar a ese señor mercado, que dónde está, que si uno le puede mandar una carta o puede conversar con él. Resulta que es una entidad que, que finalmente nadie como que controla, ¿no? Pero bueno, en todo caso eso no estaba dentro del esquema que en ese momento se quería decir. Y bueno, se planteó esa situación. Y se firmó el Acuerdo Energético de Caracas, que era una especie de preludio a lo que fue Petrocaribe. Y entonces, bueno, finalmente en el 2005 creamos Petrocaribe. Y yo creo, y además, ¿qué hubo ocurrido? Que era un esquema que no tenía condicionalidades. Y que en realidad al final los países lo usaban de acuerdo a sus necesidades y a sus particularidades. Y bueno, yo no... dicen esto es una cosa generosa. No, yo creo que es una decisión política. Y una decisión política que tiene un contenido humano, sí lo tiene. Pero una decisión política de que si estamos buscando un equilibrio, si estamos buscando un proceso de integración, pues todos tenemos que poner en ese modelo de integración lo que tengamos. Y Venezuela en particular tiene unas inmensas reservas energéticas. Además, buena parte de esos países ya eran clientes nuestros. Bueno, esa política incluso llevó, como ustedes saben, en el caso de los Estados Unidos, a aprobar un proyecto que ha tenido un gran impacto. Y era... nosotros vendemos desde Venezuela lo que llaman el combustible de calefacción a sectores de la costa este de los Estados Unidos. Por ejemplo, combustible de calefacción normalmente está relacionado con sectores más empobrecidos. Y bueno, también la crisis generó un aumento de precios muy grande y se hizo un programa a través de una empresa que tenemos en los Estados Unidos, que tiene Venezuela en los Estados Unidos, para dar un combustible... asistencia con combustible de calefacción a los sectores verdaderamente más pobres de la zona este de los Estados Unidos. Porque además, la relación con los Estados Unidos no es solo la relación de poder, sino es una relación... incluso es un país en donde están viviendo 40 millones de latinoamericanos en este momento. Hay algunos latinos muy brillantes, pero también hay mucha clase trabajadora que está allá. Bueno, así empezó Petrocaribe. Y, indudablemente, ha generado una nueva dinámica de integración completamente desconocida hasta este momento. Se tienen refinerías conjuntamente. Ha habido proyectos de naturaleza social muy grandes. Y esa factura que se financia debe permitir a los países en el corto plazo ajustar sus presupuestos, pero en el mediano plazo ayudar a la situación social y generar actividad económica que permita el pago, la sostenibilidad del proyecto. Como ustedes entenderán, esos barriles de crudo que se ponen ahí, Venezuela, que es quien los está poniendo, no está esperando obtener de ellos el mejor precio del mercado internacional, pero que se sostenga el proyecto de esto. Eso ha llevado a la construcción de tanques de almacenamiento, terminales. Tienen negocios en refinerías. Desde el punto de vista social, en algunos países ese dinero ha permitido casi financiar un 70-80% del gasto social de esos países, etc. Y ahora, vamos a esta unión Alba-Petrocaribe. Hemos avanzado mucho en lo social, hemos avanzado mucho en lo energético. Ahí hay unas nuevas fronteras que son las fronteras del gas. El Caribe necesita gas y va a necesitar gas en el futuro. Por cierto, esto ha llevado también a un acercamiento muy importante en dos actores petroleros que tenían esta banda de espaldas, que eran Trinidad y Venezuela. Y hoy en día, Trinidad y Venezuela han firmado la unificación de yacimientos que comparten de gas. Por primera vez en el hemisferio, en el continente americano, se logra una unificación de yacimientos en el mar entre Venezuela y Trinidad. Venezuela provee, a través de Petrocaribe, el 49-50% del mercado del Caribe. El otro 50%, hay una parte fundamental que viene de Trinidad, que es el otro actor energético importante, y una pequeña parte que viene de los Estados Unidos, etc. Esto de Petrocaribe nos ha llevado a nosotros a encontrarnos con situaciones muy particulares. Nosotros tenemos ahí un trabajo muy fuerte en Haití, que una de las cosas que yo he conversado en esta gira, incluso ayer a la Unión Europea, cuando conversábamos le planteábamos, bueno, ¿por qué no colaboramos en el caso de Haití? Nosotros no queremos imponerle a Haití ni condiciones ni decirle cómo tienen que hacer las cosas, porque creemos en el principio de la soberanía, pero sí creemos que podemos colaborar y tener esfuerzos conjuntos para un país en donde todavía hay mucho que hacer. Nosotros en América Latina no nos podemos nunca olvidar, y Venezuela en particular, no podemos hablar de lo que significó Haití y Petión para la independencia de nuestros países. Entonces ahí hay un compromiso histórico. Pero lo que dama también la sensión es que yo voy a Haití y yo me siento en una mesa a trabajar. Piensen ustedes con quién. Cuba, los Estados Unidos y Venezuela. Los tres sentados en una mesa atendiendo algunos problemas, porque somos de los países que más cooperamos en el caso del Caribe. Ayer en la Unión Europea, en unas reuniones me decían con preocupación si Venezuela pensaba suspender, cambiar, eliminar el programa de Petrocaribe, porque consideran que si eso fuera así sería un desastre para el Caribe y para algunos países de Centroamérica. Yo le dije, bueno, primero quédese tranquilo, no vamos a hacer nada de eso. Lo que hay es una nueva fase en donde tenemos que ir más hacia una integración transversal entre nosotros, que no es fácil porque somos economías que estábamos diseñadas para relacionarnos con el norte, pero no mucho entre nosotros mismos. A veces nos ponían a competir por mercados internacionales a nosotros y no ir más bien a un proceso de complementación. Pero yo les decía, bueno, pero ese es el reto, el nuevo reto al va a Petrocaribe, pero no significa para nada que vayamos a tocar a Petrocaribe. Y les decía yo, pero bueno, qué interesante que ustedes consideren también que un esquema de cooperación que yo les pido de verdad, no podemos olvidar que el crudo viene de Venezuela, pero esto tiene una vida que ya va más allá de Venezuela, porque esto es una cosa que le han asumido los países como algo propio de ellos. Entonces qué bueno que la Unión Europea lo considere, porque entonces hablamos también de algunas cosas estratégicas. Y bueno, ustedes reconocen que hay cosas que están pasando allá, que tienen un papel muy importante para el equilibrio que hay en nuestros países y bueno, que ustedes quieren conocerlo y compartirlo. Esta nueva fase, como les digo yo, es una fase de Alba-Petrocaribe. Hay 7 millones de kilómetros cuadrados, 130 millones de personas, 130 millones de personas y una gran potencialidad. Yo siempre decía aquí, y con esto concluyo, para abrirnos las preguntas a cualquier intervención que quieran, yo les decía a mis colegas en España, en el gobierno de España, que por cierto en el breve tiempo que estuve aquí me trataron muy bien y creo que logramos avanzar en muchas cosas. Yo les decía, bueno, el comercio entre España y Portugal es más grande que el comercio entre España y toda América Latina. El comercio, no la inversión. Y América Latina tiene un tamaño parecido, un poquito más grande que el de China. Es decir, ahí hay unas potencialidades muy grandes para un comercio más justo, más equilibrado, para transferencias de tecnología que en este país se ha desarrollado, para alguna inversión que se haga allá también. De hecho, como siempre ocurre, las sociedades son más rápidas de lo que uno piensa y hay mucha gente haciendo cosas. Yo quería entonces concluir de esta manera, agradeciendo a los organizadores esta gran oportunidad. Estuve bastantes veces sentado de ese lado y me doy cuenta pues de la importancia de este tipo de escenarios. Y gracias por la oportunidad para, de una manera franca, entre amigos, poder expresarles ustedes, bueno, nuestra historia con esto del ALBA y Petrocaribe. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Almendras. Muchas gracias, don Bernardo. Hay muchas preguntas. Voy a empezar, si le parece, por estas. Antonio San Juan quiere saber qué es lo que cabe esperar de la Comisión de Ministros de Asuntos Exteriores de los países de UNASUR, que visitan hoy y lo harán mañana Venezuela. ¿Cree usted que los cancilleres podrán lograr algún paso de mediación eficaz entre el Gobierno y la oposición? Bueno, esperemos que sí. Lo que ha estado claro de parte del Gobierno del Presidente Maduro, no desde ahora, sino incluso desde hace un tiempo, era, bueno, que hay un Gobierno legítimo que tiene también la responsabilidad de dialogar, de conversar con todos. Y yo creo que UNASUR es una garantía, ¿no? Mi mensaje sería que la oposición venezolana, porque hay mucha gente ya participando en los encuestos de diálogo, porque no se han limitado a los sectores políticos, sino también los sectores empresariales, sindicales, religiosos, etc., ¿no? Que sería, que habría que hacer como un llamado, pues, para que se aproveche este camino, para que se aproveche esta oportunidad de dialogar, y bueno, en esos meses de diálogo cualquier cosa que se puede decir. Yo he visto algunas que se han publicado, porque además se hacen a veces también de manera en vivo, pues, para que el país se entere. Y ahí la gente tiene la oportunidad de decir lo que quiere. Yo he escuchado que la oposición ha dicho lo que ha querido en esos encuentros. Yo creo que este es el momento, y creo de verdad que la UNASUR ha demostrado, primero, respeto a los gobiernos, y en segundo lugar, madurez. Entonces, aquí yo creo que lo que es clave es que la oposición venezolana, sectores de la oposición, porque ya hay algunos que están participando, entiendan que este camino es el camino adecuado. Conchita Robles le pregunta, ¿qué tendría que ocurrir, en su opinión, y cuándo, para que Venezuela restablezca las relaciones diplomáticas con Panamá? Yo creo que eso va a ocurrir cuando haya un cambio de gobierno en Panamá. Se pensó mucho, es lo que yo entiendo, y bueno, no podía aceptarse la conducta que se estaba teniendo en ese momento. Bueno, de hecho, eso terminó, como ustedes saben, en una reunión de la OEA, en donde solamente tres países plantearon el tratamiento del caso de Venezuela y la OEA, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Hay muchos venezolanos, hay muchos intereses económicos en Panamá, y por supuesto va a haber una presión importante para que eso se restablezca. Yo creo que es bueno que se refresque la relación, y quizás con un nuevo gobierno eso seguramente estará sobre la mesa y la agenda. Arturo Tabullo le pregunta si son tan satisfactorias como serían necesarias las relaciones bilaterales entre Venezuela y España en las áreas política y económica. ¿Y por qué no se superan las reservas los años de desconfianza recíproca? ¿Tendrán que cambiar los gobiernos, como usted pide que suceda en Panamá? Sí, mira, yo creo, y claro, ya tengo algún tiempo fuera aquí y le corresponde, en el caso de Venezuela, responder esa pregunta. Lo pueden invitar a otro desayuno, a nuestro embajador de Venezuela, Mario Izea. Pero, claro, ahí hay una situación de ir ganando confianza. Lo que pasa es que también a veces hay actores que no ayudan. Entonces, a veces vivimos presos de lo que puede pasar con los medios. Hay veces en que los gobiernos quieren hacer algo, pero si lo llegan a hacer se convierten en blanco fácil de determinados medios y eso tiene unos costos políticos a veces muy grandes. El centro Carter, que no creo que lo podemos acusar, bueno, que algunos lo acusaron en una época de chavista, pero no crean, ha sido muy duro, muy crítico. El presidente Carter también con Venezuela. Decían que parte del problema es que la polarización que impide conversar a veces viene muy promovida desde afuera. Es decir, hay sectores que quieren tener una situación de polarización por sus propios intereses. Yo creo que, hasta donde le puedo decir, hoy en día hay unas relaciones calmadas, unas relaciones maduras, es lo que yo tengo la impresión. Y lo he dicho siempre, en Venezuela no hay ninguna aprehensión contra España. En lo contrario, para nosotros España es algo que tenemos cerca. Y lo que yo he visto aquí, con algunas excepciones a veces que se da, pero en términos generales es una situación de respeto. Y yo creo que de aquí debemos avanzar hacia lo mejor, a cosas mejores que se pueden dar en el futuro inmediato. Alberto Puertas, ¿cómo pueden reconducirse los efectos de las expropiaciones de empresas españolas llevadas a cabo en un país de la Alianza, en Bolivia? ¿No piensa usted que sería conveniente el pago inmediato de un justiprecio para restaurar la confianza y la seguridad jurídica en ese país de la Alianza, por un tema que proyecta de alguna manera su sombra sobre los demás países de ALBA? Mire, hay un punto importante en estos cambios que ocurrieron en América Latina y en el caso de los países andinos con particularidad. Y el tema de los recursos naturales. La política neoliberal fue una política que tenía unas características muy particulares para el manejo de los recursos naturales. Básicamente nos ponían a competir a nosotros por el capital. Y yo creo que hay una reafirmación del papel soberano de los estados en el control de los recursos naturales y en su fiscalidad. Nosotros, en el caso de Venezuela y en el caso de nuestros países del ALBA, no hubiésemos podido lograr los éxitos que hemos logrado en lo económico, en lo educativo, etc., si no hubiésemos controlado los recursos naturales. Y a través de políticas fiscales diferentes, haber logrado que la retribución para el propietario del recurso natural haya aumentado de forma tal que nos permitió a nosotros, dueños de esa renta finalmente, poder transferirla a la sociedad en términos de servicio. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto, claro, lo que pasa con el ajuste y precio es que a veces no hay un acuerdo en cuánto valen las cosas. Yo creo que estamos nosotros encaminándonos a una situación en donde cada país está buscando un poco cuál es el equilibrio que debe tener nuestro modelo económico. Hay una cosa clara, que es el papel del Estado, que se ha incrementado sin lugar a duda. Y es un papel también en la economía. Pero a veces también hemos cometido excesos o hemos tomado unas decisiones que han ido más allá de lo que debería ser una justa participación del Estado para equilibrar, sobre todo en los sectores monopólicos. Porque muchas veces también la inversión internacional venía en el sector monopólico. Y hay un viejo profesor que decía, no hay monopolio caro. O sea, el monopolio que usted compre lo va a comprar siempre barato porque está comprando un monopolio. Y si es un monopolio, es preferible que sea público, en donde por lo menos hay una posibilidad de controlarlo más. Yo creo que eso va a agilizar estas cosas. En el caso de Venezuela sé que hay algunos temas pendientes, algunos se han mejorado, algunos se han solucionado. Pero hay diálogo, hay diálogo en ese particular. Amparo Valladares dice, se cumple el primer año del fallecimiento del presidente Chávez. ¿Es realmente posible el chavismo sin Chávez? ¿Es usted, que es una persona importante y de larga trayectoria, una persona que está en condiciones de afirmar que no hay contradicciones, que no hay fisuras y debilidad en el interior del gobierno de Venezuela y del conjunto de los sectores militar y civil? Sandra Tobar le pregunta, ¿opina que el presidente Maduro no podrá mantener el chavismo y que podría producirse un cambio político a medio o largo plazo? La primera pregunta es interesante, porque si tuviese que ser político y diplomático le diría que no hay fisuras, que todo está perfecto, etc. Pero eso es casi como contrario a la vida, porque ¿qué podemos decir nosotros en la vida que no tenga fisuras, que no tenga matices, que no tenga detalles? Entonces, bueno, la política es dinámica, ¿no? Ahora, lo que está claro es, primero el chavismo sin Chávez puede existir, ya existe. Es un conjunto de hombres, de ideas, de pensamientos, de aliados, en donde el papel del presidente Chávez fue fundamental para el cambio en Venezuela y en América Latina. Algunos dicen que incluso en el mundo fue un hombre muy influyente. Y bueno, la tarea de todos nosotros es seguir adelante este proyecto de transformación de una sociedad difícil, rentista, con muchos años de postergación social, en un escenario de confrontación difícil, teniendo como enemigos, por lo menos a la potencia más importante o adversarios, adversarios a la potencia más grande del mundo. Los medios, aquí en España siempre me envían un análisis de medios, ¿no?, sobre Venezuela. Entonces, pueden haber en la prensa española 30 noticias sobre Venezuela al día. En algunos casos hay 7 sobre Alemania. Yo me pregunto qué es más importante para España, Venezuela o Alemania. Y de esas 30 noticias sobre Venezuela, sabe que uno no las mide no porque sean favorables, o sea, no porque sean buenas o malas, porque eso no es la forma de medirlos, sino porque sean positivas o negativas o equilibradas. Y normalmente el 90% de las noticias son desequilibradas. Entonces, es también muy difícil esa situación. Yo creo que en la situación actual que se vive en Venezuela, no ha habido de parte del sector militar que siempre es importante el más mínimo movimiento o situación de ningún tipo. Hay un respaldo a la Constitución y al gobierno legítimo. Los empresarios están sentándose con el gobierno para discutir todos los temas. Las iglesias, que como ustedes saben son muy importantes, algunos medios también lo están haciendo. Y un sector de la oposición. Hay otro sector de la oposición que tiene una visión más radical y que, bueno, tiene el apuro de no querer esperar los tiempos constitucionales. Y sobre todo lo que tenemos que todos condenar es la violencia. Don Bernardo, ¿está loco quien piensa en algún escenario en el que el actual presidente de la Cámara Popular Venezolana podría, siquiera en una forma de gestión provisional, ser el presidente de la República, sucediendo al señor Maduro? Mira, lo que pasa es que para eso supone que el presidente Maduro renuncie. El presidente Maduro no va a renunciar. A menos que no esperemos que haya ningún atentado o cosas de ese tipo, pero la Constitución es muy clara. El presidente hasta que... Ah, bueno, hay en la mitad del periodo un referéndum revocatorio. Que, por cierto, también fue aplicado en Venezuela en el 2004, cuando estaba formándose el ALBA. Y si tienen los votos para convocarlo y si logran el resultado de un voto más que lo que obtuvo Maduro en su elección, Maduro tendría que retirarse. De resto, no hay otra opción que esperar las elecciones presidenciales dentro de cinco años. Rogelio Castro dice... Perdón. La muy delicada situación de la economía en Venezuela complica aún más la situación política y ambas se realimentan. ¿Está agotado el modelo económico de Venezuela en vías de agotamiento o necesitado de algo más que ajustes del tipo de los realizados hasta ahora? ¿Qué margen de maniobra le queda al gobierno del presidente Maduro? ¿Cabe esperar que sectores populares acaben por apoyar a la oposición partidaria o habrá que esperar al colapso de la economía? Mira, una economía no colapsa cuando todos los días produce tres millones de barriles que se venden en el mercado internacional. Bueno, menos lo que se consume en el mercado interno. Venezuela tiene sólidas alianzas, entre otras con China, por ejemplo. En Venezuela, el 18% de la deuda externa representa el 18% del PIB. Yo no sé cuáles son las cifras de España como ejemplo, pero no creo que estén a ese nivel. Es decir, hay espacio para deuda externa si fuese el caso. El problema venezolano es un problema muy coyuntural, aparte de algunos problemas estructurales, que es como estando aquí en España, mucha gente hablaba y decía que el problema del desempleo también es un problema estructural de la economía española que viene de hace muchos años. Nosotros tenemos problemas estructurales de sociedades que tienen un nivel de rentismo, bueno, que es muy, muy difícil de vencer. Pero el problema en este momento básicamente es el problema del esquema de cambios, el cambio, ¿no? Que nos llevó a producto de muchas circunstancias. Entre otras, también circunstancias, como decía el propio presidente, sobrevenidas de su propia enfermedad. Eso fue para nosotros, y no lo dejamos de repetir, si eso es muestra de debilidad, pues seremos débiles. Una situación sumamente complicada, la muerte súbita o rápida de un líder de esa magnitud, pues, donde él tenía, pues, el liderazgo indiscutible de este proceso. Bueno, eso, algunas decisiones que no se tomaron a tiempo, mucho elemento de especulación, gente que estaba interesada en crear situaciones de violencia, de inestabilidad en el país. Y eso nos llevó a nosotros a tener dos cambios, como ustedes saben, un cambio oficial de 6.3 por dólar, que significaba prácticamente un subsidio para muchas cosas en las que se usaban. Entre otros, por ejemplo, los viajes de los venezolanos. Es decir, nosotros terminamos financiando aquí al Corte Inglés o a otras grandes tiendas, ¿no? Porque era muy económico viajar y comprar aquí, mucho más barato que en Venezuela, porque teníamos acceso a ese dólar de 6.30. Los viajeros venezolanos en el 2013 se llevaron 8.500 millones de dólares. Eso no está mal. Pero, al mismo tiempo, las importaciones del sector público fueron 6.000 millones de dólares. Es decir, llamarnos nosotros mismos a la reflexión. Quizás eso tiene que ver mucho con la economía rentista. Bueno, y eso generó, como ustedes saben, un cambio oficial de 6.30 y un cambio paralelo que, aunque no lo utilizaba mucho la gente porque era muy costoso, distorsionó todo, que llegó a estar en 100 bolívares, en 90 bolívares. Entonces, claro, los empresarios, eso generó un problema en las importaciones, generó un problema en la liquidez de divisas, generó un problema, por ejemplo, con nuestros vecinos. Entonces, resulta ser que era absolutamente imposible controlar el contrabando cuando los precios que iban, por ejemplo, a Colombia eran totalmente subsidiados y, en algunos casos, el 30, 40, hasta el 50% de la producción se iba a Colombia. Mateo Cabañas. Perdón, esto no ha terminado. Bueno, y afortunadamente eso se está revirtiendo. Al día viernes ya estaban 50 bolívares, porque se eliminó, se cambió, ya no es delito utilizar dólares en la forma en que sea, hay unos dólares a 6.50 para las cosas estrictamente estratégicas, medicina, educación, etc., y hay dos sistemas más, uno a través del cual el gobierno permite que vengan las empresas, hay una subasta, y un tercero que es el que debe ayudar a bajar en donde la gente puede comerciar los dólares que quiera de la forma que quiera. Entonces, eso va a calmar esta situación. Y escríbelo, si nosotros logramos equilibrar la situación del cambio, eso va a significar el equilibrio de las importaciones, de los pagos a proveedores, etc. Mateo Cabañas dice, las compañías aéreas, y en particular las españolas, tienen problemas por el retraso en la expatriación de sus ingresos y dividendos, 200 millones en el caso de Iberia y otros más de 100 en el caso de Europa, cuyo presidente se encuentra con nosotros. Por cierto, otras aerolíneas han dejado ya de volar a y desde Venezuela. ¿Se puede revertir esta situación a corto plazo en su opinión? Fíjense, se está revirtiendo. Porque para el 2014 ya se empezó un proceso de regularización, como está ocurriendo con casi todos los sectores. Y bueno, se está hablando para ver cómo se atiende la deuda. Hay una discusión fluida entre las líneas. Lo que pasa con las líneas, y yo se lo he comentado a los amigos que trabajan en las líneas, es que era el mundo al revés. Porque el mismo sistema que impedía, que no les daba los dividendos para expatriarlos, le daba tantas facilidades a los venezolanos que conseguir un puesto en un avión en Venezuela se convirtió en una odisea. Porque claro, los venezolanos podían tener acceso a dólares subsidiados para gastarlos en el exterior, que hacía la gente viajaba. Incluso en algunos casos se dio la locura de que la gente no viajaba. Reservaba el puesto, no lo usaba, y mandaban una tarjeta de crédito con un amigo. Aquí en Sol, en una oportunidad, encontramos gente que decía, se raspan tarjetas. Que es que usted entrega su tarjeta de crédito, la entrega, hay gente que hace eso, y te entrega los dólares para entregárselos aquí en Venezuela, y cambiarlos a 80 o a 90 en el cambio paralelo. Entonces, era una distorsión general que se había generado, y el caso de las líneas aéreas es una gran expresión de eso. Pero ya eso va encaminándose, y bueno, se están haciendo evaluaciones del caso, y ha habido ciertas restricciones de algunas, también como les digo, era una cosa muy impresionante. Les voy a dar un ejemplo, y con esto concluyo. Habían incluso personas que venían de otros países con sus dólares a comprar boletos baratos en Venezuela. Entonces, estaba bien que tú subsidiaras a los venezolanos, pero terminaste subsidiando a gente de todas partes del mundo. Era un sistema absurdo, el mundo al revés. Por eso les digo yo que si mejoramos y controlamos toda esta situación de un cambio equilibrado, eso va a superar este y otros problemas. O sea, que usted le da buenas esperanzas al señor Hidalgo que está con nosotros. El señor Hidalgo sabe que nosotros siempre, primero lo atendemos, y en segundo, estamos pendientes de su caso y vamos a resolverlo. Le preguntan también qué alcance puede llegar a tener la secuencia de enfrentamientos en el seno de la OEA y de UNASUR a propósito de la situación política en Venezuela. También le preguntan si fue una buena idea impedir la semana pasada que hablara en la OEA la diputada opositora venezolana María Corina, que ha alcanzado mayor notoriedad incluso de la que hubiera podido conseguir compareciendo ante el Consejo. Si les preocupa el deterioro de la imagen internacional de Venezuela, ¿no cree usted que sorprenden a los medios internacionales las imágenes de los mítines, digamos que altisonantes del presidente Maduro, que vistas en Venezuela pueden gustar a más de medio país y a sus aliados, pero que fuera se explican quizás peor? Claro, el tema de Venezuela en los medios es ya un tema que se han escrito tesis, tesis... Incluso aquí hay algunos periódicos importantes de este país que se niegan a publicar opiniones balanceadas sobre el caso venezolano. Me refiero al diario El País. No voy a decir quién, pero ambos saben. Y no nos olvidemos en el caso del diario El País, solo para recordar, que un día amanece en la mañana con una fotografía en primera página donde supuestamente estaba el presidente Chávez entubado en una sala de terapia intensiva y no era el presidente Chávez. Era un señor mexicano que, por cierto, afortunadamente vivió. Ojalá hubiese sido esa la suerte del presidente Chávez y todavía estamos esperando una disculpa. Si no quieren al pueblo de Venezuela, en términos generales, por lo menos a la familia del presidente Chávez, por esa fotografía que se publicó ahí. No hay confrontación entre la OEA y UNASUR. Para nada. UNASUR está haciendo su trabajo. El trabajo de UNASUR es, por solicitud del gobierno venezolano, un grupo de cancilleres, ir a Venezuela a apoyar y acompañar el diálogo que está el gobierno de Venezuela proponiéndole a la sociedad venezolana. La OEA, hubo una solicitud de Panamá que no fue secundada sino por los Estados Unidos y Canadá. Creo yo que también eso llama a pensar de cómo ha cambiado el continente. Por otro lado, yo me pregunto. La señora Machado participó en las elecciones primarias de la oposición y fue la última que llegó en votos. Yo me pregunto, ¿sería posible aquí, por ejemplo, que en una reunión internacional una persona crítica del gobierno de España terminara con la nacionalidad lituana, y fuese nombrada representante alterna de Lituania ante la Unión Europea para hablar en contra del gobierno español? O sea, es absurdo que una persona que sea la dirigente política de un país termine siendo la embajadora de otro país en una organización como la OEA. Yo creo que esto le ha generado un gran problema a la OEA, que no debe estar nada contenta con esa situación. Y bueno, yo creo que el caso es eso, pues un poco buscar la notoriedad internacional, jugar un poco a la situación radical. Yo también, yo creo que eso ha generado dificultades en la propia oposición. Pero bueno, no me toca a mí hablar de la oposición. Yo vuelvo a repetirle, hay algunas personas que me han dicho, Cónchale, pero ¿por qué no buscan un esquema distinto? Nosotros no... Lo importante ahora, si se abrió el camino del diálogo por el gobierno, transiten ese camino. Si quieren decir que no les gusta mucho el procedimiento, que quieren incorporar otros temas, díganlo ahí. ¿Qué puntos creen ustedes esenciales que se pongan sobre la mesa? Primero, execrar la violencia. No aceptar violencia, venga de donde venga. Porque lo que pasa con la violencia es que no es representativa. Usted para ganar una elección necesita votos. Mientras que con la violencia depende de cuánto ruido haga, cuántas armas tenga, cuál sorpresiva sea su táctica. Porque en Venezuela hay personas que manifiestan, estudiantes, médicos, que tienen una agenda y pueden protestar. Pero las acciones violentas, al final son mil, dos mil personas. Las que pueden tomar y buscar un escombro, prender una gasolina, etc. Entonces, lo que hay que hacer es execrar la violencia. Y bueno, transitar un camino de diálogo. La ventaja que hay en Venezuela es que todo se sabe, es abierto. Se televisan en vivo los debates de la mesa de diálogo. Por cierto, muchos dirigentes de la oposición lo aprovechan para dar su discurso político. Y está bien porque, bueno, de eso se trata. Entonces, yo diría que el punto central es, ya que está abierta esa puerta y que es una decisión firme, que se tiene a Luna Sur como un interlocutor para ayudar en este proceso, que se transite ese camino del diálogo y en ese camino se pueden hacer todas las observaciones que se quieran. En la España de la posguerra se forjó el lema, bienvenido Mr. Marshall, en alusión a la ayuda de los norteamericanos que mitigó el hambre de muchos ciudadanos españoles. En la Venezuela de hoy, ¿son la esperanza los chinos y los rusos? Yo creo que el mundo, el mundo oeste de la que decíamos, del neoliberalismo, del fin de la historia, etc. Tener un mundo en donde prácticamente se habían eliminado hasta las competencias, porque había un... Con un poco la situación europea, la gente pensaba que Europa iba a ser una alternativa al poder americano, pero no fue así. Después, si despertaba o no despertaba Rusia. Pero yo creo que hay un mundo ahora mucho más abierto a lo que hemos llamado nosotros la pluripolaridad. Es decir, a distintos polos, distintas conformaciones regionales que tienen poder. Indudablemente, la China es hoy en día, para la América Latina, uno de los socios fundamentales. Creo que ya superó a otros. No sé cómo está ahorita, pero en toda la América Latina es muy importante. Y hay que también, lo decía aquí el ministro García Margallo, ver qué es lo que están haciendo los chinos. ¿Por qué esa expansión? Y yo creo que Rusia, bueno, en Venezuela es un actor fundamental y en América Latina en el pasado fue muy importante. Después se replegó y creo que ahora hay un regreso, ¿no? Entonces, sí, son fuerzas alternativas. Pero ahí está también la India, por ejemplo, que se ha convertido también... El mundo de los BRICS, diría yo. Y el propio Brasil en nuestro continente, que es un gran jugador mundial. Yo lo diría más bien por el caso de los BRICS, que incluye, por supuesto, Rusia y China, pero está la India y está Brasil. Enrique Gaspar, de Nexos Alianza, le pregunta, cuando habla de inversión de Alba más Petrocaribe en contenidos sociales, ¿a cuáles en concreto se refiere? Tiene más preguntas. ¿Cuáles serían las formas de pago y las contrapartidas en esa relación transversal? Y, finalmente, ¿qué planes tiene Petrocaribe en lo referente a los nuevos combustibles y las energías renovables? ¿Entra en sus planes dedicar recursos a la I más D en ese campo? ¿Aceptaría alguna forma de colaboración con empresas españolas que lideran la investigación en este campo? La respuesta es, a la última pregunta, sí. Y ya. Búsqueme al final. Y, mío, estoy seguro que interpreto también a la embajadora y al resto de los colegas embajadores del Alba. Si ustedes quieren, el gran desafío nuestro es ese, el de la investigación y el desarrollo. Ecuador está haciendo pasos muy importantes, muy importantes. El Perú también ha hecho cosas interesantes en ciencia y tecnología. Una de las cosas que ponemos sobre la mesa para la relación del comercio intra-Alba-Petrocaribe es la compensación venezolana. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos compensación de la República Dominicana en algunas materias. Y la materia prima de eso a veces viene de países del Asia. Bueno, que la materia prima de esas cosas que se compensan para Venezuela pueda venir, por ejemplo, del Ecuador o de Bolivia o de Nicaragua. Centroamérica tiene la ventaja de que Centroamérica ha tenido mucho comercio entre ellos. El SICA, que es el organismo de integración centroamericana, es muy activo y podemos aprender mucho de ello. El Caribe Oriental, todos los países del Caribe Oriental están o pidieron acceder al Alba. Es decir, todos esos países que tienen una moneda común, un espacio común, ellos tienen un cierto elemento de integración. Se creó, y eso lo puedo anunciar aquí, una empresa comercializadora que se llama Consurca, porque se hicieron los estudios para la zona Alba-Petrocaribe. Una cosa son los estudios y otra cosa es que exista la posibilidad de hacer ese comercio transversal. Y esta comercializadora, que la tenemos en PDV Caribe, es una comercializadora no petrolera, o sea, una empresa no petrolera que tiene toda la capacidad de asociarse con todos los privados o entes públicos que quiera y que pueda. Entonces, lo que se está haciendo es, por país, generar estas comercializadoras. Hicimos un mapa de mercancías en el caso del Alba y de Petrocaribe. Lo hicimos Alba, ahora lo estamos entendiendo en Petrocaribe. Es decir, un país como Nicaragua, importa A, B o C. Y bueno, de dónde en América Latina podría producirse, o ya se produce, o podría haber la posibilidad de que se produzca eso en el corto plazo. Entonces, ahí a moverse. Estamos trabajando muy duramente en lo que es transporte y comunicaciones. Ahí lo conocerá nuestro querido amigo Hidalgo y otras personas. No son las dificultades que hay en la interconexión. Entonces, bueno, nos salvamos un poco en Petrocaribe porque tenemos algunos buques y algunas facilidades para hacer ese comercio. Pero es necesario desarrollar el transporte y las comunicaciones. Y ahí no hay ningún problema en que eso se pueda hacer con los privados. Entonces, y como le digo, yo creo que cuando se vea ese espacio, una de las cosas que quería mencionar, hay mucha empresa española, mediana, que tiene que salir internacional, que tiene problemas aquí y ahora, pero que tiene una tecnología y tiene voluntad de trabajar. Esas empresas pueden tener muchas posibilidades en América Latina. Conozco algunas que ya lo han hecho. Porque hay recursos en América Latina que se pueden utilizar para llevar una transferencia de tecnología. Y bueno, una de las formas para obtener ingresos en una nación es vender, pero otra también es vender tecnología. Entonces, podría haber eso y además el esquema de asociarse. Tenemos que ir terminando. Antonio González le pregunta cómo se ve desde Venezuela, cómo ve usted en particular el proceso electoral en Colombia, donde el pronóstico de voto en blanco, que allí tiene un valor especial, porque si es mayoritario se anulan las elecciones y los candidatos tienen que ser otros. ¿Qué le parece que el presidente Pastrana se pregunte hoy en la prensa española si quien está negociando es el presidente Santos o el candidato Santos? Bueno, mire, esa pregunta ya toca como algunos intríngulis de la política interna de Colombia. Tengo la suerte de conocerlos a ellos. Yo con Colombia lo que les digo es, y eso es una situación del alba, la UNASUR es una organización que tiene una fuerza y una debilidad, que es una organización que se maneja por consenso. Es decir, que si mañana alguno de los países de UNASUR se opone a algo, es difícil trabajar. Claro, que lo que pasa es que la ventaja que tiene es que estamos todos y que es una responsabilidad compartida. La UNASUR permitió, en el caso de Colombia, incorporar a Colombia este proceso porque había una tendencia de otros sectores de poder muy grande, muy peligrosa, de plantear una situación casi de guerra entre Venezuela y Colombia o entre Colombia y Ecuador. Hubo, como ustedes saben, una situación muy delicada que se planteó que la resolvió UNASUR, que la resolvió UNASUR. que, por cierto, fue el canciller peruano en ese momento estando de presidente el presidente Toledo, que no era tampoco una persona afín ideológicamente al presidente Chávez y se resolvió. Yo creo que la ventaja de UNASUR es que nos permite un espacio de manejo político muy importante. No se olviden ustedes que, además, estamos un conjunto de países apoyando los diálogos de paz de Colombia, que son para nosotros los más importantes. Yo, ya concluiríamos, ¿no? ¿Concluimos? Tengo otra pregunta, pero como usted quiera. No, porque lo que iba a decir yo es que les agradezco todas las preguntas que hicieron sobre el ALBA y Petrocaribe. Antonio revuelta la pregunta. ¿Quién depende más de quién? ¿Cuba de Venezuela, su principal sustento económico, o Venezuela de Cuba, el principal apoyo político de la isla? ¿Cree que los Castro tendrían que acelerar las reformas y el proceso hacia una mayor democracia y que no pueden ya resistir mucho más tiempo? Mire, yo creo que lo que está pasando en el mundo, con el embargo, hasta la propia posición de la Unión Europea, indica que ellos entienden que el proceso de Cuba está llevando el proceso que los cubanos quieren que lleven, ¿no? Y es una revolución consolidada. La CEGIP, que se retiró ahorita nuestro amigo, hace unos estudios sobre el comercio y la relación sur-sur. Y la propia CEGIP, que tampoco la podemos acusar de ser pro-chavista, dice que el modelo de la relación sur-sur profunda es Venezuela y Cuba. Son países que han podido llegar a una relación muy profunda, de acuerdo a lo que tienen. Es decir, algunos tenemos algunas cosas, otros tienen otras. La relación con Cuba y Venezuela es una relación de una gran profundidad, es una relación estratégica y nos hemos ayudado mucho, nos hemos ayudado mucho. Lo que pasa es que creo que ahora lo interesante es que se expandió hacia la América Latina, se expandió hacia la América Latina y reconoce incluso los papeles de Cuba, el papel de Cuba en problemas muy importantes, entre otros la situación de Colombia. Es decir, quien ha tenido el papel determinante en la negociación, las negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana de la FARC y el gobierno se hacen en Cuba. Y hay una confianza. Entonces, yo creo que también eso es un poco una expresión del aporte de Cuba. Yo creo que Cuba nunca se fue a América Latina, pero hoy en día hay una concepción de que Cuba está profundamente integrada e involucrada hacia América Latina. En nombre de EBT, Red Eléctrica de España y ASISA, va a despedir el acto don Ramón Casanova, director en esta última. Muy buenos días. Buenos días. Queremos agradecer a don Bernardo Álvarez su intervención. Señor Álvarez, intelectual, profesor y diplomático, nos ha expuesto desde UNASUR y CELAC proyectos, sobre todo el segundo, que actúan como cortafuegos contra el golpismo, su idea de nuevo tiempo político. Porque, como dice él, cuando hay respeto mutuo se pueden mantener relaciones que vayan más allá de las diferencias que existan. El proyecto ALBA tiene como objetivo fortalecer el motor de las transformaciones políticas en la región latinoamericana y caribeña, impulsando cambios sociales, soberanía, recursos e integración, entendiendo la integración como esfuerzos para recuperar la soberanía, profundizar en la inclusión e impulsar un modelo económico más justo. Su presencia aquí evidencia también la voluntad de resintonizar las relaciones con Europa. En nombre de los patrocinadores ASIS, ABT y Red Eléctrica Española, damos las gracias al señor Álvarez por su brillante exposición y por sus interesantes respuestas a las preguntas en el coloquio. También agradecemos a la embajadora doña María del Carmen Almendros por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.